Y no se detiene, y son más de 100 los constituyentes que están sentados, quietos, sonriendo a cámara, viendo a cámara, y la cámara sigue tomando sin interrumpir, sin cortar. Este lento y suave movimiento de cámara, poco a poco descubre a todos los diputados constituyentes del Congreso de Querétaro, y al centro, al jefe supremo, Venustiano Carranza. Es una vista poco conocida y bastante inusual para la época. Se presume que el autor de este gran momento fílmico e histórico, es el polifacético cineasta Miguel Ruiz Moncada. Es algo extraordinario, cinematográficamente y técnicamente. Productor, actor, editor, distribuidor, guionista y director de cine. Miguel Ruiz Moncada, precursor del tránsito del cine mudo al sonoro en México. Miguel Ruiz Moncada, pionero del cine mexicano. Un cineasta olvidado. Miguel Ruiz Moncada nació en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad de Querétaro en 1879, en la entonces calle de Pintor, hoy calle del Marqués, pocos años antes del invento del cinematógrafo. La calle abarca una sola cuadra que aquí vemos de sur a norte. El cineasta queretano vio la luz por primera vez en alguna de estas casas del emblemático barrio de la cruz. El barrio de la cruz es el lugar en donde está enterrado el ombligo de los queretanos. Es el sitio emblemático de la fundación de la ciudad. Miguel Ruiz Moncada fue socio y fundador de la que podría ser considerada una de las primeras productoras de cine en México, la Compañía Cinematográfica Queretana India, Sociedad Anónima, con la que filmó, en 1916, las sesiones preliminares del Congreso Constituyente de Querétaro. Fue guionista y productor de filmes que causaron grandes escándalos hasta ser censurados. Cuando muere, a causa de nefritis, según lo establece su acta de defunción, es saqueada su oficina en una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se pierde su archivo personal, cámaras y material fílmico. Así también desaparecen de la historia el cineasta y su talento. Por fortuna, en 1993, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México recibe un depósito de materiales de nitrato de celulosa de los estudios Churubusco. De una larga lista de películas perdidas, la más legendaria y buscada era La Mancha de Sangre. Una película que era mítica porque se había extraviado. Y aquí las comillas quieren decir que había sido secuestrada por el gobierno. Los rollos contienen los negativos originales de la película y continúan perdidos dos, el seis con el sonido y el nueve con la imagen. Este último es el clímax de la película, algo que logra darle involuntariamente a la historia un final abierto. Sobre una imagen inexistente, en negros, el espectador tiene que reconstruir, imaginar los sucesos. Esta recreación, sin duda, contribuye a imprimir un aura de misterio y a dar diversas lecturas, las cuales persisten a casi 80 años de su realización. En el rollo se escuchan balazos, la irrupción de la policía, sonidos confusos. No se sabe exactamente quién mata al padrote. En la sinopsis, que se refiere a las correcciones de la obra, escrito a máquina por Miguel Ruiz sobre papel revolución, se narra. Los policías que han quedado tratando de entrar a la casa de la cabaretera oyen un grito agudo y desgarrador. Redoblan sus esfuerzos logrando abrir en el momento en que el apache, saltando por sobre el cuerpo de la mujer, que está en el suelo atada y amordazada, huye por la puerta de comunicación. Un policía dispara sobre él y lo persigue. La mujer, arrastrándose, llega hasta la puerta del cuarto y al mirar lo que hay en el interior, pierde el conocimiento. A lo lejos se oyen los disparos de los policías que van en persecución del apache. En el texto se plantea que persiguen al apache para matarlo, pero no sabemos a ciencia cierta si este fue el desenlace. Miguel Ruiz Moncada elabora el guión y produce la primera película neorrealista en México, ya que no utiliza actores y muestra la condición social y humana de manera más real, auténtica. A decir de lo que se sabe del rodaje que fue filmado en un verdadero antro de la Ciudad de México, un antro popular, y eso está allí, que es el lugar que es en realidad como una cantina donde se da servicio también de tortería, y las chicas que se prostituyen también son las meseras. Entonces es muy divertido encontrar esa dinámica, ese microcosmos que está retratado con mucha frescura. El artista plástico Adolfo Best Mogart, además de la dirección, está a cargo de la decoración del cabaret. Coloca murales que sugieren hombres y mujeres en actitudes gozosas, jardines, mientras que la habitación de Lampón está adornada con siluetas de hojas, trazos que nos remiten al método de dibujo de Best Mogart, con ilustraciones de Miguel Covarrubias. Es de los pintores que encuentran en el cine una manera de proseguir su búsqueda estética. Entonces es un personaje fascinante, es un personaje elegante. Creo que casi todos recordamos este retrato maravilloso que le hace a Diego Rivera, tan alto, tan esbelto. Previamente al rodaje, ambos elaboran y firman el contrato de la primer película que presenta cuerpos desnudos de ambos sexos y establecen que la cinta debe considerarse cine de arte. En dicho contrato se establece. El señor Miguel Ruiz declara que es autor del libreto que escribió expresamente una película cinematográfica de carácter comercial, de las llamadas de arte y con fines exclusivos de explotación. Y utilizará los conocimientos artísticos y los servicios personales del señor Adolfo Best Mogart, en calidad de director artístico y realizador de la mencionada película. Miguel Ruiz convoca a Best Mogart y a otros talentosos artistas como Agustín Jiménez, fotógrafo de la cinta, fungiendo como un detonador de la creatividad en la expresión cinematográfica. Esta alianza habla de una visión fílmica adelantada a su tiempo, la del queretano Miguel Ruiz Moncada. Su lenguaje rompe y transgrede los lineamientos de la época. El set es un cabaret y burdel de barriada, de riguroso realismo. La mirada fílmica es innovadora. Se abordan las escenas bajo un tratamiento documental. Los personajes, la vida nocturna y la sordidez del lugar se proyectan tal como son, sin matices. El cabaret está decorado con pinturas de trazos sinuosos y sensuales del propio Best Mogart, influido siempre por su manual de dibujo. El controvertido argumento de Miguel Ruiz, originalmente llamado la hurraca, centra la acción en un cabaret. Documenta la vida nocturna y la delincuencia organizada en la Ciudad de México en los años 30. Es una descripción que no es moral ni inmoral. Sencillamente es exacta. Mujeres y vino, cinturitas, tarzanes y pachucos. Tú lo dirás de Chía, pero lo que es aquí, nosotros somos los primeros abuelos. Son auténticos muchos de estos personajes, los extras que están en el cabaret. Incluso estamos hablando de estos actores no profesionales, salvo Estela Inda, pero Casal y el personaje que interpreta el alemán Battenberg no son profesionales. Entonces, bueno, pues muy adelantado a su época. Ahora que es algo común en el cine mexicano ver que se trabaja con actores no profesionales, bueno, pues ahí estaba ya hace muchos años, en el 37. El título de la película es también el nombre del cabaret, La Mancha de Sangre, el cual evoca, además de la ruptura del imien y la iniciación sexual, la sangre emanada de un asesinato. La película, producida en parte por Ruiz Moncada, presenta a las prostitutas ejerciendo su trabajo para ganarse la vida sin sufrir por ello. Incluso pueden divertirse, hacer amigos y amar. El mejor ejemplo es Camellia, la protagonista, una prostituta explotada con violencia por su padrote y, sin embargo, tiene la capacidad de amar con gran generosidad a Guillermo, su amante, quien no pone objeción alguna a la forma de vida de Camellia. No es una sufridora, ¿no?, como serán la mayoría de las mujeres protagonistas de estas historias en el cine mexicano. Es una mujer real, ¿no?, que trabaja, trabaja en este lugar, ¿no?, y que es capaz de enamorarse, ¿no?, sin tener que esconder su realidad. Y eso lo hace como una película que habla de frente, ¿no?, algo muy atrevido para la moral de la época, ¿no? Camellia fue el primer papel protagónico de la hasta entonces poco conocida actriz María de la Soledad García Corona. Ves Mogard, además de elegirla para el papel, la bautiza artísticamente como Stella Inda, nombre con el que se le reconocería desde entonces. Es, en alguna medida, una película que podríamos casi decir precursora del realismo cinematográfico mexicano porque recurrieron a un joven protagonista que no era un actor, el que trabaja con Stella Inda haciendo el papel de su enamorado. No era un muchacho que fuera actor, es un muchacho absolutamente improvisado. Y no lo hizo mal, por cierto, lo hizo bastante bien. En el primer número de la revista Nuevo Cine, en 1961, el escritor Salvador Elizondo hace referencia a la que fue considerada la película maldita por excelencia del cine mexicano. Este filme, ahora casi olvidado, se convirtió a lo largo de los años en una leyenda, una leyenda secreta que los escolapios del Colegio México evocábamos con terror fascinante, la mancha de sangre. La mera enunciación de este título evocaba en nuestras mentes imágenes de cabaret donde hombres y mujeres bailaban desnudos chick to chick, donde los hombres con mujeres esbozaban en la penumbra sobre bruñidas camas de latón, tenaces y provocativas calisteñas. ¿Idealizaciones del recuerdo? ¿Espectro borroso de nuestro despertar a la vida? ¿Ilusión óptica de la memoria? ¿Quién lo sabría? Lo cierto es que desde entonces, escrutamos afanosamente los pequeños insertos de las carteleras del circuito y en los desgarrados tapiales de Guerrero y Santa María la Redonda, buscamos el indicio de esa presencia, ese bizcocho mojado en té, inútilmente. La mancha de sangre se ha borrado por completo. Una película de culto, sin duda, pero creo que también hay que ser cuidadosos y analizar los elementos que la hicieron ser película de culto. La mancha de sangre es presentada así al inicio. Las siglas A, PH, corresponden al crédito de American Photo Supply, empresa a la cual compró Miguel Ruiz los rollos para la filmación de la mancha de sangre. Para garantizar dicho pago, Miguel Ruiz cede a la empresa los derechos de la propiedad intelectual de la obra. Existe también un contrato de asociación en participación para la terminación de la película en el cual queda sentado que el señor Miguel Ruiz declara haber vendido los territorios de Estados Unidos, Cuba, Centro y Sudamérica y recibido por dicha venta la cantidad de 28 mil 500 pesos. Durante el rodaje de la película, el queretano entra en una situación de incumplimiento de pagos, la cual provoca que, con el tiempo, pierda el crédito como productor. La película permaneció prohibida durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, quien ordenó su confiscación, aun cuando ya se había mutilado la escandalosa escena donde hombres y mujeres bailaban completamente desnudos en un salón. Esta atmósfera se consideró amoral y los detractores de su época la censuraron como una película pornográfica. Filmada en 1937, pudo estrenarse hasta junio de 1943 en el ya desaparecido cine Politeama. Tres días antes de su estreno, la Liga Mexicana de la Decencia, en su boletín Apreciaciones sobre Espectáculos, la calificaba como Permaneció cuatro semanas en cartelera, recibió malas críticas y no volvió a exhibirse más. De ahí su desaparición bajo el estigma de su leyenda negra o película de culto. Sin embargo, años después, su temática se retomaría en las películas de Ficheras. Allí está el ojo estético del director y de los fotógrafos, de Adolfo B. Mugar, que logra darle una dimensión muy especial a esta escena, que es muy hermosa, es muy hermosa, es muy llamativa, es atrevida también, porque tiene estas disolvencias con los rostros de los testigos, de los hombres e incluso de alguna mujer que aparece allí. El fotógrafo Agustín Jiménez había colaborado previamente con Bess Mugar y Miguel Ruiz en el documental Humanidad de 1933. Su acercamiento al cinematógrafo se dio al lado de Einstein durante la estancia del realizador ruso en México. Su trabajo como fotógrafo había sido portada en The New York Times Magazine en 1934. En el pie de fotos se lee, mexicanos, de nuevo los ojos de los Estados Unidos voltean hacia ellos. También fue maestro en la Academia de San Carlos e impartió talleres de cinematografía. Dada la calidad de su trabajo, se pensó en él y en Ross Fisher para hacerse cargo de la fotografía de la película. Así como la iluminación, por ejemplo, en la secuencia del baile, esta iluminación lateral, este salirse de lo convencional, que era la iluminación de tres puntos. Entonces creo que eso es muy importante para la historia del cine mexicano, para la cinefotografía. Digo que, bueno, que Lubezki gana Óscares, pero la cinefotografía en México tiene una tradición, pues casi, bueno, sino casi de 100 años. La cámara a cargo de Ross Fisher y Agustín Jiménez se mueve con versatilidad y representa una innovación constante. Esto es visible en algunas tomas, como la cenital de la mesa con el cenicero lleno de colillas para sugerir el paso del tiempo, las tomas contrapicadas, la fragmentación del cuerpo femenino en varios momentos de la cinta y abundantes close-ups. Desmogar, Jiménez, Miguel Ruiz, Ross Fisher proponen una serie de planos insólitos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas tomas de los personajes de espaldas, cosa que no se hacía. Y sobre todo, enfatizando en las escenas de baile, el trasero de las chicas con estos vestidos muy sedosos, muy pegados al cuerpo, que creo que también eso detonó que la prohibieran. Durante el rodaje de la mancha de sangre, se experimenta un invento inédito de Fito Vest, una suspensión aeroflotante para la cámara, combinación de grúa, dolly y tripié, lo cual permitió filmar desde las tomas cenitales hasta estrechos espacios para las escenas de baile y desnudos. Se hacen paneos y dollys de cierta complejidad e innovadores, planos insólitos a los pies y a los zapatos de las mujeres, a los cuerpos que bailan con sensualidad, tomas cenitales que resaltan detalles y dan pausa al relato. Otras escenas aportan color, los chamacos entrelazados a una máquina de toques mientras la vendedora de perfumes rocí el pañuelo de Guillermo. Es como una anotación de corte antropológico, sociológico, en el que el director decide detener su momento a observar a estos o a aquellos. Camellia y Guillermo sonriendo frente a la cámara de un fotógrafo ambulante en la Plaza Garibaldi. Los parroquianos que beben en la barra con hartazgo e indiferencia. La elegancia vulgar de Guillermo convertido en delincuente. Lo relevante es la forma en que se resuelve visualmente una trama convencional. Hay otro momento curioso en la cantina, en el cabaret, La Mancha de Sangre, cuando ella le pregunta al protagonista si baila y él le dice que no sabe. Pero aparece otra mujer y le dice a Estelainda que ella sí. Es una insinuación lésbica muy llamativa. Es rapidísima. Pero así está la película llena de guiños. que hay que saber leer o alcanzar a detectar. Por eso vale la pena, porque es una película insólita. ¿Baila, chamaco? No sé, señorita. Pero yo sí, báilame. Gracias. Gracias. El guión, escrito por el propio Best Mogardt y por Ruiz Moncada, se ciña a los estereotipos del cine de cabaret. Fito Best narra la desigualdad social y la realidad tal cual es, sin artificios, sin falsedad, sin adornos. Presenta a las personas como son, feas, sucias, bajas, miserables o bellas. Deja que la verdadera imagen transcurra. El director, con este gusto por el cine verdad, utiliza actores no profesionales, como el alemán Battenberg, quien interpreta al padrote de Camellia y el protagonista José Casal. En esta película se conjuntaron los deseos de los cineastas jóvenes que estaban innovando. Y esto lo vemos desde la concepción de Miguel Ruiz, de hacer ese argumento en esas circunstancias de cabaret. Y luego la puesta en escena que hace Fito Best y el camarógrafo que sigue con gran placer y con gran contento las indicaciones de Fito Best. Y claro que todo eso lo aprobó y seguramente que le gustó y contribuyó a su concepción Miguel Ruiz Moncada. En mayo de 1933 se estrena en el Cine Palacio de la Ciudad de México la película El Prisionero 13, de Fernando de Fuentes, considerada una joya de la cinematografía nacional. Miguel Ruiz escribe el argumento cuyo contexto es la Revolución Mexicana desde una mirada objetiva y crítica. Una característica común de la famosa trilogía del cineasta Fernando de Fuentes. Junto con el compadre Mendoza y vámonos con Pancho Villan. Y El Prisionero 13 es la primera de ellas. Es una historia muy original que le valió incluso recibir un reconocimiento como mejor argumentista de ese año que fue 1933. Y Miguel Ruiz Moncada así se proyecta como un talento importante de esa naciente industria del cine mexicano. La cinta exhibe la corrupción y los abusos del ejército durante el gobierno de Victoriano Huerta. Teniente Robles Acompañe al Capitán Gutiérrez Ya Le traigo un asunto muy importante Hoy no puedo atender Aunque la película se estrenó el final de la trama que exponía el momento en que el general Carrasco no llega a salvar a su hijo tuvo que modificarse por órdenes de Lázaro Cárdenas. El desenlace se suavizó estableciendo que todo había sido un sueño del general Carrasco. De esta manera no se desprestigiaba a la clase militar. Miguel Ruiz Moncada pertenece a ese sector de la sociedad mexicana que tiene una mirada muy crítica y muy ácida y que no confía en esta familia revolucionaria triunfante en el contexto mexicano de los de los primeros años 30. Voy a hablarle claro no se vaya a ofender pero si se ofende no me importa si yo no puedo salvar a mi hijo estoy dispuesta a morir con él. Cálmese señora cálmese. No, no me diga nada solo quiero saber una cosa cuánto quiere por poner en libertad a mi hijo. A pesar de los embates que enfrenta la cinta el semanario el cine gráfico la reconoce y premia como mejor argumento para películas nacionales exhibidas en 1933. En votación abierta el público apoya el trabajo argumental de Miguel Ruiz con más de 15 mil votos. Un diploma y medalla de oro son los únicos reconocimientos que el queretano tuvo en vida en su quehacer cinematográfico. Después de ello con nuevo impulso el cineasta escribe El que a hierro mata como la segunda parte de El prisionero 13. En la nota periodística se lee el simpático panzón Miguelito Ruiz ya terminó otro guión más que podría tomarse como la continuación de los acontecimientos relatados en El prisionero número 13 y que ha recibido el nombre de El que a hierro mata. Estamos seguros que de filmarse se obtendría un éxito tan plausible como el que dejó El prisionero número 13. Pionero productor de cine El primer acercamiento que Ruiz Moncada tiene con el cine es en Cuba a donde llega un mes después del desenlace conocido como la decena trágica cuando Madero y Pino Suárez son asesinados. Decide por ello dejar su ciudad natal en 1913 en compañía de su esposa Ángela y su hija Ernestina previendo las graves consecuencias que viviría México. El viaje es literalmente tormentoso y transcurre paradójicamente en un espacio cerrado lo cual afecta mucho a su hija de cinco años. Una vez en Cuba atraviesa muchas dificultades económicas y desencuentros con el país que descubría pero también encontró su voz su vocación el cine. De esta época gloriosa de los primeros fastos italianos con películas de corte histórico de gran superproducción como Caviria y Cubadis las primeras versiones que se estaban haciendo en el cine italiano entre 1913 y 1917. En La Habana trabajó como jefe del departamento de publicidad de la compañía distribuidora de películas Santos y Artigas una de las más importantes de América Latina. Este contacto con realidades y lenguajes distintos en el Mar Caribe enriquecieron aún más su perspectiva. Se reconoce y se asume como cineasta. Hemos encontrado en la historia los historiadores de cine latinoamericano un circuito que va desde Argentina Ecuador Perú Bolivia y sube hacia Venezuela Colombia y después hacia el Caribe. Entonces él se inserta en este circuito. Debemos de recordar que la industria cinematográfica era básicamente eso exhibición y distribución y lo que se exhibía era fundamentalmente el material que provenía de los Estados Unidos y de Europa. Miguel Ruiz Moncada regresa del Caribe y se dedica como fotograbador a la confección de anuncios publicitarios sobre diapositivas de cristal para cine. Este documento revela además que la dirección de su negocio es la misma que la de su casa familiar 5 de mayo número 4 antes Montesacro número 4. Un antiguo amigo interesado como él en el séptimo arte y gobernador de Querétaro Federico Montes Alanís lo invita a trabajar como cinefotógrafo oficial. Frente a esta relación laboral se estrechan los lazos de amistad entre Ruiz Moncada y el gobernador quien le ofrece un grado militar. Pero Ruiz Moncada no acepta además de negarse a llevar a cabo acción bélica alguna necesita proteger a su familia. Entonces se le encarga filmar algunos enfrentamientos armados ayudar a la transportación por tren de heridos así como pagar a las tropas constitucionalistas. Se relaciona entonces con el primer jefe Venustiano Carranza interesado en impulsar el desarrollo del cine. Promovió, por ejemplo, que la Secretaría de Guerra y Marina se produjeran una serie de películas unas de ficción otras documentales. También seguramente promovió favoreció la filmación de una revista semanal cinematográfica e incluso estuvo presente en la inauguración de la Cátedra de Mímica y Arte Teatral que se considera como de preparación para el cinematógrafo ya de ficción de actores para la formación de actores. El primero de febrero de 1916 Miguel Ruiz el gobernador de Querétaro Federico Montes y más de 20 personas entre profesores y militares fundan la compañía productora cinematográfica queretana India Sociedad Anónima. Me lo imagino como uno de estos entusiastas de esa época muda del cine del glorioso cine mudo que en algunos países como Italia está haciendo este cine de gran espectáculo de gran despliegue y que se le ocurre que se puede intentar algo en México pero a la vez México no tiene las condiciones para ese tipo de producción está el movimiento revolucionario está tratando de configurarse el que va a ser el aparato legal constitucional de la nueva nación que emerge después de la dictadura de Porfirio Díaz y él tiene contactos en el mundo de la política con los revolucionarios y entonces está un poco en todas partes tiene el ojo puesto en el cine pero a la vez está involucrado en el mundo de la política y a la vez está soñando con construir una empresa importante en México y es un pionero en el más cabal sentido de la palabra Miguel Ruiz transfiere a la compañía los derechos que tiene como arrendatario del Teatro Iturbide hoy de la República e invierte en la compra de aparatos y útiles cinematográficos la oficina se instaló en la quinta calle de Pasteur número 6 a un costado de la casa de la corregidora es muy probable que la productora de cine ocupara este inmueble que hoy es sede para la radio y la televisión pública de Querétaro una de sus primeras actividades fue lanzar una convocatoria a todos los escritores del país para presentar un argumento cinematográfico sobre la revolución la compañía queretana india es la encargada oficial de filmar las sesiones preliminares del congreso constituyente de Querétaro las cuales forman parte del documental reconstrucción nacional una narración de corte político de hecho el nombre reconstrucción nacional es un poco el lema político el lema de campaña de Venustiano Carranza para cuando finalmente se convierte de primer jefe y presidente de facto en un presidente constitucional a partir del 1917 según las cartas que Miguel Ruiz envió a su esposa Ángela estuvo en Veracruz en La Habana en Nueva York y en la Ciudad de México mientras la compañía recibía todo tipo de libretos Ruiz Moncada se dedicó a conseguir recursos para hacerla rentable se dedicó a vender desde artesanías hasta ropa todo en un afán por consolidar a la productora cinematográfica y continuar con su gran pasión por el cine carta escrita por Miguel Ruiz a su esposa fechada el 9 de septiembre de 1916 conforme te lo indico en mi telegrama de hoy deberás salir para México el mismo miércoles llevando contigo las dos cámaras de cinematógrafo completas con sus tripiés sus objetivos y sus chasis pues tengo el compromiso de mandar a Nueva York una película de las fiestas del 16 más como antes tengo que hablar con Don Venustiano y con el ministro de relaciones y además preparar y arreglar todo lo necesario para esas vistas en otra carta escrita solo unos días después Miguel Ruiz le confía a su esposa hoy recibí orden de Don Venustiano para hablar de mis negocios con el secretario de instrucción para firmar un contrato y con el de Hacienda para que me entregue la cantidad de dos mil dólares con que me subvenciona para que desarrolle mi programa es de suponer que este dinero fue empleado para la película de reconstrucción nacional la cual se estrenó siendo muy ovacionada con un repleto teatro y turbide en marzo de 1917 era verdaderamente descomunal el esfuerzo que había que hacer para tratar de crear una industria cinematográfica mexicana entre 1915 y 1930 esos 15 años eran un contexto complicadísimo como para que lo pudieran conseguir esta fotografía es parte de la colección del fotógrafo Vicente Cortés Sotelo en resguardo en el archivo Manuel Tuzén con técnica panorámica la fotografía registra a un grupo de los primeros cinefotógrafos de la República Mexicana en la fuente colonial del bosque de Chapultepec fechada el 13 de enero de 1922 la imagen revela que el segundo cinefotógrafo de izquierda a derecha es Miguel Ruiz Moncada el documento da testimonio con gran técnica y belleza que el queretano es pionero del cine mexicano otros destacados pioneros del cine son Jorge Stahl Luis Márquez Romay y Jesús Abitia al centro de la fotografía encontramos a las hermanas Ellers Miguel Ruiz Moncada también documentó la llegada a México de los restos del poeta Amado Nervo para Ruiz Moncada representó la participación en la despedida y agradecimiento generalizado al poeta por inocular en el pueblo mexicano y más allá de sus fronteras las posibilidades inexplicables de la poesía Miguel Ruiz Moncada fue el responsable de convertir la memoria en documento que permaneciera inalterable en sus imágenes en 1917 Miguel Ruiz participa en la película La obsesión como productor y cine fotógrafo se asocia con el general Montes y el director de cine Manuel de la Bandera en la casa editora de películas Quetzal Films cuyos estudios se establecen en la ciudad de México En el periódico El Universal del 11 de noviembre de 1917 se lee La obsesión es un filme muy bien logrado dado los elementos no todo lo amplio que fueran de desearse con que cuentan las compañías cinematográficas mexicanas Entonces la llegada del sonoro en el final de los 20 entre 1925 y 1929 que se dan a conocer los primeros ensayos de sonorización con discos sincronizados con la película son las que abren las reales posibilidades de la existencia de cinematografías nacionales ahí donde en la época muda no había sido posible constituirlas Otro testimonio más que se conserva del trabajo de Miguel Ruiz como cine fotógrafo es este anuncio de la cerveza carta blanca de 1926 en el que aparece su hija María Ernestina Ruiz El anuncio se presenta ese mismo año en el Festival del Imperial Cinema a partir del cual se nombraría como la señorita Quinta Carta Blanca En el periódico el Universal Gráfico se leía Con un programa lleno de atractivos habrá de verificarse hoy el festival en honor de la señorita Quinta Carta Blanca en el lujoso y favorecido Salón de la Calle de Bolívar El Imperial Cinema Estos pies de película se lograron restaurar recientemente gracias a la Filmoteca de la UNAM En ellos se puede ver a Ernestina en diversas poses y bailando para el concurso de Cecil B. de Mil también de 1926 Al igual que su padre tenía gusto por las artes Porque mi abuelo quería que fuera actriz y ahí mi mamá participa en ese concurso con varias poses pero no ya no quiso ella seguir en ese medio porque ya desafortunadamente o afortunadamente ya se era novia de mi padre y ya no se le permitió en aquella época pues seguir en esos pasos de actriz Años después Ernestina Ruiz es nombrada reina de los estudiantes de la Escuela Nocturna de Música y se celebra una fiesta en su honor dada su labor en la recaudación de fondos para la reposición de instrumentos que habían sido sustraídos de esta escuela Por su carrera como cinefotógrafo y argumentista en 1933 Miguel Ruiz es descrito así en un artículo de El Cinegráfico de figura rechoncha comedido y gentil dueño de clara inteligencia y con varias manos de barniz de cultura El factor que le va a abrir reales posibilidades de existencia a las cinematografías nacionales es la sonorización porque el sonido implica que las audiencias pues tienen deseos de escuchar su música de escuchar las historias si van a ser habladas en su idioma de recuperar el folclor y el color local Esta es la única participación fílmica de la que existe registro en que podemos conocer a Miguel Ruiz como actor Es un fragmento de la película La Calandria de 1933 en donde interviene en un papel secundario Es el señor Arevalo el hombre maduro de figura rechoncha que se abanica en todo momento En esta película costumbrista dirigida por Fernando de Fuentes aparece el simpático panzón como animador de la fiesta donde incluso pide una rumba y la baila exhibiendo su prominente abdomen Lo vemos feliz emocionado aplaudiendo Siento que yo soy la última descendiente de la familia Ruiz Entonces ya las nuevas leyes de panteones están diciendo que si no se paga el mantenimiento es una fosa abandonada y sacan los restos para poderlas vender a otras personas Entonces yo quiero proteger a mi abuelo por eso quiero enviarlo al panteón y recinto de Querétanos Ilustres y también es algo que considero muy merecido que esté en el lugar donde nació El legado de Miguel Ruiz Bueno, a mí me deja una sensación de tristeza el final de Don Miguel Ruiz es un final injusto para una personalidad de tal magnitud De hecho él muere cuando están todavía en el proceso de edición de la mancha de sangre Él muere durante ese proceso Él ya no la ve terminada Miguel Ruiz Moncada experimentó la novedad y salto tecnológico del cine mudo a la imagen con sonido Su oficio de múltiples facetas lo ubica como un cineasta visionario Un pionero que vive la transición entre el cine silente al sonoro es de las pocas figuras que sí hacen el paso y lo hacen bien Comprometido y cautivado por el cine Miguel Ruiz Moncada se adelantó a la mirada de su tiempo generando grandes controversias y escándalos Yo diría que es un cineasta de una integridad absoluta Yo lo veo como un hombre avanzado para su época En su trayectoria convergen de manera simultánea el éxito y el fracaso la fortuna y la miseria dualidades permanentes en su vida Eso sí me parece verdaderamente trágico en la historia de Miguel Ruiz Moncada que la que pudo haber sido su entrada espectacular en el mundo del cine mexicano resonante y con reconocimiento por el tipo de tema que abordaba por el director que tenía la película y demás quedó absolutamente frustrada por el papel de la censura De ser químico farmacéutico buscó una oportunidad laboral en la compañía ferrocarrilera de Querétaro Estos rieles se extendieron por caminos donde conoció a muchas personas y lo conectaron con el mundo Era un hombre que estaba también como al día era un hombre que iba mucho a Estados Unidos y a Sudamérica era un hombre informado de lo que pasaba en el cine de otros países entonces creo que eso se ve en el gran bagaje de don Miguel y sobre todo en esta manera de construir los personajes no en balde El prisionero 3 es una de las joyas del cine mexicano y bueno la mancha de sangre igual Miguel Ruiz Moncada vive todo tipo de contradicciones e infortunios por un lado es merecedor del premio y reconocimiento por el mejor argumento escrito para películas nacionales exhibidas en 1933 y por otra parte es censurado y relegado al olvido La crítica que hace al ejército mexicano en el año 33 del prisionero 13 es hasta arriesgado no solamente es estéticamente sociológicamente plausible sino que también es arriesgado fracasa la compañía productora cinematográfica queretana india sociedad anónima de la cual era socio y se desconocen las verdaderas causas de su quiebra cuando hoy día escuchamos que hay gente emprendedora pensamos en Harvard en aquel tiempo no había gente que estudiara negocios era gente valiente que tomaba decisiones y arriesgaba capitales asimismo a pesar de que su filme La mancha de sangre es considerada la primera película de arte en México Ruiz Moncada quien la escribió y coprodujo solo se enfrentó al rechazo y a la censura y con ello también concluir y acabar con las carreras del propio Ruiz Moncada que bueno de hecho muere antes del estreno y del director Adolfo Bess Mugart el pintor artista plástico que con ello realiza su último film a la muerte de don Miguel Ruiz su viuda Ángela y su hija Ernestina tratan de rescatar el argumento y la película para hacer constar que Ruiz Moncada era el autor pero se enfrentan con el hecho de que cuatro meses después de muerto el cineasta el guión ya había sido registrado a nombre de Antonio Pimentel y Barra como autor intelectual esta persona no era escritor ni argumentista y mucho menos amigo de Miguel Ruiz no se sabe por qué registró una obra que no le pertenecía aunado a esto hubo un error en el acta de defunción por lo que Ruiz Moncada heredó este inconveniente a su familia cuando Ruiz Moncada muere su viuda y su hija tratan de recuperar su equipo de trabajo reflectores cámaras archivo personal y material filmado pero su oficina había sido saqueada el testimonio del conserje fue que Miguel Ruiz debía un año de renta por lo que sus pertenencias habían sido confiscadas sin embargo su hija María Ernestina promovió el intestado de su padre y pudo recuperar los documentos que avalan la autoría intelectual de Ruiz Moncada en la mancha de sangre hoy su nieta María Gloria Reina Ochoa Ruiz se ha dado a la tarea de rescatar el legado de su abuelo un hombre imprescindible en la historia fílmica nacional motivada entre otras razones por los sentimientos que Miguel Ruiz describe a su esposa en julio de 1916 no serán por cierto las desgracias y las adversidades las que den al traste con mi fortaleza para la lucha mi corazón está templado en los altos hornos del dolor y la materia de que está hecha fue fundida en los crisoles del desengaño así que no temas sabré luchar hasta lo último algún día la victoria habrá de coronar mis esfuerzos y si no tendré al menos la gloria de morir luchando pero no vencido la esperanza en mí nunca muere siento que mi abuelo me dejó ese espíritu de lucha y también mi madre mi abuelo ese espíritu de lucha de seguir adelante de no vencerme como está en una carta que dice mi abuelo que no me vencerán que seguiré adelante la esperanza es la última que muere yo seguiré luchando esa es para mí la parte importante de lo que me dejó mi abuelo y mi familia mi madre como actor guionista o productor para Miguel Ruiz Moncada el cine era más que la vida es un hombre que trabajó en prácticamente todos los aspectos del cine desde la creación literaria hasta capturar las imágenes en una lente para tener un rollo de película que es lo que lo ha inmortalizado y sin embargo es un queretano ignorado inmerso siempre en la pantalla sabía que era el espacio para expresarse y proyectar nuevas formas de ser como individuo y como sociedad Miguel Ruiz es un granito de arena de esa parte tan importante que es nuestro cine mexicano interesado en investigar el contexto de la industria nacional de su época y documentar su situación publica en 1934 la primera guía cinematográfica mexicana se trata del primer registro del quehacer cinematográfico un almanaque del cine mexicano de esa época prácticamente un directorio de sonidistas fotógrafos técnicos argumentistas directores actores maquillistas y toda persona involucrada con el cine a partir de esta guía se puede constatar que existe una incipiente industria cinematográfica gracias a ella podemos conocer ahora la situación real por la que atravesaba el cine mexicano en esa época su producción su talento artístico su visión y sobre todo el rompimiento de esquemas que definirían después al clásico cine mexicano deja ver que Miguel Ruiz es un hombre que tenía relaciones en el mundo del cine que se movía muy bien si pudo compilar todo ese conjunto de datos de direcciones de oficios en un volumen para dar cuenta de quienes son los que están haciendo el cine en México en esos años es una especie de quién es quién del who is who en el mundo del cine mexicano de los años 30 Miguel Ruiz Moncada fue hombre de vanguardia en el cine mexicano un personaje innovador que supo documentar y reproducir las imágenes de una realidad por crearse reprodujo ese tiempo en la memoria aunque silenciaran sus imágenes por un momento trascendió la existencia a través de la pantalla un espacio donde encontró la forma de expresarse y un espejo donde todos podemos reconocernos y transformarnos la�� de la de la la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.